Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros aquí estamos de nuevo con ustedes, compartiéndole un video más, todos nosotros dos. Toñita, ¿qué tal? Pues aquí, Dayana va a dar de comer a la nena, su primer sabor de comida. Sí. Sí, así es. Yo digo que la nena ya dice, entonces lo voy a dar antes de que le haga mal. Sí, porque de hecho había unos comentarios que leó a Toñita que decían que a la nena ya se le puede dar sabor. Y ya se puede dar comida. Ajá, saborcito nomás. Sí, solo saborcito hay que dar. Ajá. Vamos a dar saborcito a la Yami. Solo saborcito. Ahí está Yami, preparada para la comida. Yami. Ahí ya se molestó ya. Ah, ahí sí abre la boquita. Te queda bien. Sí, mamá. Abre la boquita. Sí. Saborcito. Solo saborcito. Sí, Dayana y que la nena ya... Me siento contenta porque mirá, allí dio la comida. Sí, la verdad, sí. Ay, ¿cómo se vio la usted? Como decía, ahí lo hubiera dejado solito, se hubiera venido el caldito rebasándose. Ajá, pero ella sí ya desea, ya, ¿por qué? No, mira. No más quiere. Ya, abre la boquita, mira, mira. Y lo jala. Ay, qué bonito. Me mira. Toñita quiere uno así. Parece... Parece loro pichón. Ah, sí. Los loritos pequeños. ¿Te conoces al George? Ah, sí. El George así le daba a Toñita. Estaba sin pelo, sin pluma. Sin pluma estaba. Todo pelado. Ajá. Porque estaba chiquitillo, apenas tenía un mes o semana, va. Ajá. Apenas tenía esos días. Ya, él lo estaba saboreando. Ahí está, ahí tenemos la otra cotorra. La cotorra, la otra lorita. La otra lorita. La otra, amor. ¿Cómo es eso, va, cuando tan pequeñito uno tiene que darle? Ajá, ya cuando... Ya cuando crece, ya ellos. Ya ellos. Comen solito, no es necesario... Ajá. No es necesario que tú las tengas así. Ajá, ya cuando... Ya, ya cuando... Ya cuando tiene. Agarra. Agárralo, pues. Agárralo. Agárralo, mi amor. Y me queda viendo, mira. Quédale. ¿Qué? Sí, te estoy grabando, mamá. Va a estar como la edad de la Yulisa, puede ver su video. Ah, sí, ya puede. Sí, fue la primera vez que saboreaste la comida. Ajá. Ay, no, estaba toda pelona. Ajá, ajá. Ella ni atención te pone viéndote cómo te reíste, aguita. No lo queda, ni eso. Mira. ¿Para qué sí, mamá? La verdad sí que... Gracias a Dios. Mira cómo lo hace, mira. Quiere decir que quiere más. Sí, dice que le más esté. Lo bueno que no se te ha enfermado o que lo llevas hasta el hospital, va. No, gracias a Dios. Sí, está sanita. Sanita. Abre a la tía, le va a dar de comer. Abre la boquita. ¿Cómo va a ver? Cuando ella no quiere, saca la servidora. Como ella no tiene. Ah, mira. Mira, mira, mira. Como que ella es grande. Sí. Mira cómo le hacen. Esa ya pilete. Esa ya. Ya, mi amor. Ay. Y no quiera que le saquen la cuchara en la boca. Tenga, pues, tengo, tengo, tengo. Coma, coma. Coma, cómalo ahorita. ¿Ya? Ya. Hoy día. ¿Ya? Se aburre luego. No te ama. No. Mira cómo queda. ¿Te gusta jugarlo, mamá? Ya, mi. Que le mal, dice. Sí, dice. A ver, yo lo voy a sentar. ¿Qué hay más, mira? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más, mira? Sí. ¿Qué hay más, mira? Así le hacías tú a Marielita, verá, Toñita. Ah, no, no. Antes así le hacías tú a Marielita. Sí. Así le daba yo a ellos. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Sí, daba a los tres. De ahí cuando creció Marielita. A los seis meses empezó a comer. Quiere agarrarse el plato. Quiere agarrarse el plato, dice. A los seis meses empezó a comer. Ah. Ajá. Ahora, a Milito, a los cuatro meses. Ajá. Más rápido que yo comida. Sí, igual que a Milete. Mira, ella está pidiendo comida. Así comías antes tú, mira, Marielita. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahora ya no coméis así va. Todos pasamos comida. Sí, la verdad sí. Solo porque ese tiempo no grabábamos. Si no, ahí va a haber Marielita también. Ah, sí, comía. Como dijo Toñita, así iba a decir ella. Pero no grababa yo. Igual ella sí ha nacido. ¿Ah, sí? Ah, sacó su qué es. Yo tengo la esperanza de que mi nena le haces. Ah, sí, se le va a crecer, pues. Se va a crecer. Porque hay unas nenas que crecen ya grandecitas, no se le crece el pelo, ah, quedan mucas. Mucas, digo yo. Peluritas. Ajá. Está saboreando el pelo. Pero esos crecen. Sí, no tengas pena a Dayana, le van a crecer los pelitos. Ajá. En la cabeza. Oye, le echa a Vix y va a crecer rápido. Ah, sí. Va a salir hoy y te da montura. Ay. Yami, lo voy a entrevistar a ver si me responde. Ya, dale, dale. Mira. ¿Cómo sentiste? Yami, ¿cómo sentiste el sabor de tu comida? Estaba rica. Se me queda viendo, no me responde. ¿Ah, sí? Sí, me escucha ahora. Se queda viendo. Mira, ahorita la canasta de tortilla quiere. Muy lindo. ¿Cómo no le dicen tortilla? Con lo que sale agua encima. La va abajo. Eso. Con lo que sale agua encima. Bueno, Dayana, a ver si tienes un trabajo para que le des comida también. Sí, porque cuando Dayana sale a grabar lejos, tiene que llevarle su comida. Ah, comida, sopita o. Una cacerola pequeña. Un caldito de papa o de bril. Ajá. Ah, sí. Un caldito de hierba. De todo. Ahorita le vas a dar sabopura. Ajá. Ajá. Se lo vas a dar. Ustedes necesitan cuidar de cualquier comida porque solo una comida, ellos, aunque le das hierba, no lo comen. No, pues. No lo comen. Van a salir así, mañorcitos. Van a salir carnívoros. Carnívoros. Solo carne le va a gustar allá. Y ya se está molestando ya. ¿Qué agua quieres? Sí. ¿Un cuchillo lo hubieras abierto? Sí, primero comida. Ahorita le van a dar sabopura, vean. Ah. Y lo agarra solita. Soltalo de ahí a una vez. No, porque te es. O sea, espérate. Soltalo. Ay. Sí, lo agarra. Ay, está bien. ¿Ya? 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 No se ahoga eso? Bueno, agua pura sí siempre le doy. Ah, sí. No se seca todo. La comida está. Si tus órganos se van a secar. Cuando uno no les da agua pura va a que los riñones se seca. Se seca. Ajá. Que ellos aguantan la sed. Ajá. Como no pueden hablar para pedir agua pura por eso. Bueno, ya tienen un año y todavía piden agua así. Ajá. Y ya pueden hablar. Cámbien también así. Solo espera a qué hora uno le da. Ajá. Ya, mi amor, ya. ¿Ya? Y no lo quiere dar, mira. Ahí es donde se va a incomodar. Ajá. Se enoja con la mamá. Empieza a llorar. Ay, mira cómo le hace. Ya, mi amor, no te le hiciste un chiquito chiquito. Ah, tiene un chiquito chiquitín. Ella piensa que es su chiquito. Ajá. Es la imaginación de ella. Ajá. Ya, mamá, ya. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Mucha agua te va a hacer más. ¿Bien? Ay. Se enojó. No, pues, ya. Tiene, tiene, tiene tu bombón. Que solo para jugarlo. No, yo te chiquito. Ah, yo solo salí de ahí. Y se enojó, Yamilet. Se enojó. Yami, no te enojes. Yami, no te enojes, mamá. ¿Estás tan feliz? Sí, mamá. Yami, guapas. Es de chivea. Ya, quítales el trapito. Bueno, ella ya probó su primera comida y habilidad. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ajá. Estoy contenta de lo que es. Sí, Rayana. Sí, Rayana. Mira, el difícil lo saboreó. Sí, lo saboreó bien. Ajá. Solo que ahorita sueño tiene. Sí, sueño tiene. Sueño lo agarró. Sí, sueño lo agarró. Para para que la gana. ¿Sabes? Cada mes, este, dejan sus, 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 como te dijera. Sus costumbres. Sus costumbres. Ajá. Ahorita empezó otra clase, solo hace, ¿cómo hace? Ajá. Ajá, se hace, como que. Como que carro hace. Ajá, que se saca todas las habilidades. Otro, ¿alás? Ajá. Deja su. A ver. Solo ella sabe. Ajá. ¿Qué? ¿Qué posición? Sí, se molestó Yamilet. Yamilet. Ay, mira cómo anda. ¿Qué? ¿Cómo andas? Yami. Mira, el labio del micrófono. Ah. Mira. Yami. ¡Mama! Lo bueno es que ella está creciendo luego, ya. Ya, mira. Vamos a quitarle la comida. Mira, mira, eh. Mira cómo se le queda bien. ¿Cierto? Y se Dayana, ¿cómo hace? Hace, dice. Hace. Ah, a veces así hace. Bueno, amigos, aquí vamos a ver este video. Nos vemos. Así es, amigos. Gracias. Adiós.